oración para quitar el cansancio del cuerpo y el alma dios todopoderoso eres la única fuente de salud y sanación concédenos señor a cada uno de nosotros tus hijos tu presencia y amor misericordioso en ti ponemos nuestro cansancio nos entregamos a tu cuidado insuperable de padre confiando en que tu providencia nos dará la fuerza necesaria para levantarnos en el nombre del amadísimo jesús llamo a las fuerzas de la luz por sus llagas y por su amor por las aguas del jordán en que fuiste bautizado por la tierra de galilea que anduviste predicando por el aire de tiberiades que tormentas levantaba y tú aplacabas envía a en este momento se menciona el nombre de la persona por la que estamos pidiendo tu fuego purificador para que quede libre de todo mal que le cansa el cuerpo y le oprime el alma fuerzas de la luz iluminen a este hijo de dios que se está purificando con su fe y su amor al padre y a la sagrada trinidad amén repetiremos tres veces más la oración de ser posible imponiendo las manos sobre la persona por la que estamos pidiendo dios todopoderoso eres la única fuente de salud y sanación concédenos señor a cada uno de nosotros tus hijos tu presencia y amor misericordioso en ti ponemos nuestro cansancio nos entregamos a tu cuidado insuperable de padre confiando en que tu providencia nos dará la fuerza necesaria para levantarnos en el nombre del amadísimo jesús llamo a las fuerzas de la luz por sus llagas y por su amor por las aguas del jordán en que fuiste bautizado por la tierra de galilea que anduviste predicando por el aire de tiberiades que tormentas levantaba y tú aplacabas envía a en este momento se menciona en nombre de la persona por la que estamos pidiendo tu fuego purificador para que quede libre de todo mal que le cansa el cuerpo y le oprime el alma fuerzas de la luz iluminen a este hijo de dios que se está purificando con su fe y su amor al padre y a la sagrada trinidad amén dios todopoderoso eres la única fuente de salud y sanación concédenos señor a cada uno de nosotros tus hijos tu presencia y amor misericordioso en ti ponemos nuestro cansancio nos entregamos a tu cuidado insuperable de padre confiando en que tu providencia nos dará la fuerza necesaria para levantarnos en el nombre del amadísimo jesús llamo a las fuerzas de la luz por sus llagas y por su amor por las aguas del jordán en que fuiste bautizado por la tierra de galilea que anduviste predicando por el aire de tiberiades que tormentas levantaba y tú aplacabas envía a en este momento se menciona nombre de la persona por la que estamos pidiendo tu fuego purificador para que quede libre de todo mal que le cansa el cuerpo y le oprime el alma fuerzas de la luz iluminen a este hijo de dios que se está purificando con su fe y su amor al padre y a la sagrada trinidad amén dios todopoderoso eres la única fuente de salud y sanación concédenos señor a cada uno de nosotros tus hijos tu presencia y amor misericordioso en ti ponemos nuestro cansancio nos entregamos a tu cuidado insuperable de padre confiando en que tu providencia nos dará la fuerza necesaria para levantarnos en el nombre del amadísimo jesús llamo a las fuerzas de la luz por sus llagas y por su amor por las aguas del jordán en que fuiste bautizado por la tierra de galilea que anduviste predicando por el aire de tiberiades que tormentas levantaba y tú aplacabas envía a en este momento se menciona en nombre de la persona por la que estamos pidiendo tu fuego purificador para que quede libre de todo mal que le cansa el cuerpo y le oprime el alma fuerzas de la luz iluminen a este hijo de dios que se está purificando con su fe y su amor al padre y a la sagrada trinidad amén y y y y y y y